Soy la embajadora de Glen Roses y de número 3 para España y algún que otro país más que me están colando poquito a poquito. Y bueno, pues hoy para nosotros es un placer poder estar aquí y presentaros tanto un WC como es Glen Roses y una Ginebra como es número 3. Ya supongo que más o menos la botella os suena, Glen Roses seguro que ya lo tendréis visto, ¿no? ¿Sí? ¿Lo reconocéis? ¿Y la Ginebra también? ¿Sí? Bien, pues entonces, está aquí ya venís sabidos, ya sabéis hablar de yo más de una vez. ¿Es vuestra primera vez en una masterclass de whisky? Sí. ¿Sí? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser explicaros las lindezas y maravillas del mundo del whisky de una forma muy sencilla. En cualquier momento, cualquier cosita que no entendáis, preparáis y por supuesto hay que explicar sobre todas las dudas, ¿vale? Muy bien, empezamos por qué es un whisky. Tanto Glen Roses como cualquier otro whisky de Escocia se rigen por una ley muy clara, es la ley del scotch whisky. Como podéis ver en la etiqueta, y os voy a pasar la botella, vais a ver que debajo de lo que es el Erizer viene una nomenclatura muy específica. Single Mold Scotch Whisky. Siempre que veáis Scotch Whisky, significa que tiene que tener mínimo tres años de envejecimiento en barrica de roble. Roble siempre, no puede ser otro tipo de madera. Mínimo, tiene que tener 40 grados de alcohol y tiene que haber sido elaborado desde el inicio hasta el final en territorio escocés. O sea, no existe un scotch whisky. Si yo me traigo una barrica escocesa aquí a España, no soy scotch whisky por haberlo embotellado en España, por más que lo hayan hecho allí, ¿vale? ¿Qué tipos de whisky hay? Son cinco los tipos de whisky escocés que te encuentras en el mundo. Single Mold, Single Grain, Blended. Blended Mold y Blended Grain. Siempre que veáis la palabra Single, significa que viene de una única destilería. Siempre que veáis la palabra Blended, significa que es mezcla de distintas destilerías, ¿vale? De ahí que los famosos Single Mold o Whiskies de Manta sean más caros que el resto de los whiskies, porque vienen de una única destilería. Y evidentemente el coste para esa casa encarece, ¿no? Después de la palabra Single, os podréis encontrar, como os decía, Mold o Grain. Siempre que veáis Mold, significa que es 100% cebada. Y siempre que veáis Grain, significa que es mezcla de granos, centeno, maíz, trigo, etc. Sí, por ejemplo, Glen Roethers, ya habéis visto la etiqueta, dice Single Mold Scotch Whisky. Single, una única destilería, Mold, 100% cebada malteada. Un catisar, que dice en su etiqueta, Blended Scotch Whisky, que significa Blended, mezcla de destilerías de malta y de cebada. Entonces, de todas las destilerías de Escocia que hayan querido colaborar y participar en la receta de catisar, ¿vale? Eso es un whisky escocés. Si seguimos haciendo caso a lo que nos dice la etiqueta, ¿qué más encontramos? La región de donde viene ese whisky. En nuestro caso es Speyside. Speyside es una de las subregiones de las Highlands, digamos que Escocia, se divide en distintas zonas. Y cada zona es al whisky como las denominaciones de origen para un vino, ¿vale? Por ejemplo, los whisky que están en las Highlands, los whisky que están al norte, concentran unas características muy similares. Son whisky más florales, whisky más cítricos, fáciles de beber, elegantes. Los whisky que son del sur de Escocia son whisky más secos, más estrencentes. Si te vas a las islas encuentras whisky ahumados. O sea, cada whisky tiene unas características dependiendo del área en el que se encuentran. Nosotros somos de una región muy chiquitita que se llama Speyside, que está al norte de Escocia, linda con el océano Atlántico. O sea, que tenemos unos inviernos mucho más húmedos, llueve 265 días al año. O sea, imaginaros esos mordos. O sea, no sé si habéis visto el Señor de los dos años, pero es absolutamente un paisaje muy parecido, ¿no? No hay sol apenas. Eso nos permite a nosotros tiempos de maduración mucho más largos y mucho más lentos. Cuando trabajas con barricas, a ti te interesa tener esas maduraciones más lentas, ¿vale? Entonces, somos de esa zona. Somos un single molde scotch whisky. ¿Cómo elaboramos entonces este whisky? Vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Pues partimos del grano de la cebada, ¿vale? Ese grano de la cebada lo que vamos a hacer va a ser someterlo a una serie de procesos buscando la forma de llegar a tener una cerveza, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que un proceso de la cerveza. Vamos a coger el grano, lo vamos a germinar, lo vamos a tostar, maltear, lo vamos a moler, mezclamos con agua, añadimos levadura y lo fermentamos. Os he hecho un resumen de lo que es el proceso de fermentación del whisky. Hasta aquí lo que hemos hecho ha sido crear una cerveza, ¿vale? Esa cerveza es lo que luego metemos en los alambiques y vamos a destilar. Y los alambiques es ya clave, fundamental, pieza fundamental para diferenciarte entre unos whiskies u otros. Cuanto más grande sea tu whisky, más liviano, más fácil de beber, más elegante va a ser el producto resultante. Cuanto más pequeñito sea tu alambique, más robusto, más intenso, ¿vale? Esta cerveza la metemos en el alambique, imaginaos que esto es el alambique, metemos la cerveza. Destilamos una vez, obtenemos un líquido que llamamos low wines, vinos de baja gradación. Tiene en torno a los 24 grados de alcohol más o menos. No es gradación alcohólica suficiente, hemos dicho que la ley nos obliga a un mínimo de 40 grados, ¿verdad? ¿Recordáis que hemos dicho eso? Pues tenemos que destilar una segunda vez. De ahí que los whiskies en Escocia tengan dos destilaciones. Y el producto resultante es algo como esto. Ya os he traído un poquito, esto no está permitido, pero como es algo para enseñar, pues si nos dejan viajar con ello. No lo bebáis, os aviso, tiene 68 grados de alcohol. Es destilado, si queréis probarlo, ponedlo, si nos pasas unas copitas, para que, dame un par de copas solamente, para que podamos apreciar los aromas, el que quiera probarlo. ¿Me dejas un poquito? ¿Que sirva? Pasaros la copa. Sí, recuerda las melanzas. Esto es destilado directo del alambique. ¿Vale? Esto es una segunda destilación. 68 grados. Se llama New Make Spirit. ¿Vale? Es el espirituoso de elaboración reciente. Y es para hacer un whisky blended lo que tú comprarías. ¿Vale? Tú no compras whisky sallejados en barriga. Compras directamente el destilado del alambique. O sea, Cate Isaac, Famous Graus, JB, Johnny Walker. Compran destilado del alambique. De distintas casas. ¿Vale? No compran whisky en el ajado barriga. A mí me encanta cómo huele, porque me recuerda mucho a los aromas de las melanzas. Casi a una cachaza, más que a un whisky, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le pasa a eso para que llegue a ser como lo que tenemos ya en la botella? Lo único que le ocurre es que la madera hace que madure, hace que envejezca y hace que adquiera un color y un aroma y un sabor completamente distinto a lo que habéis visto ahora en esta botella. La madera lo es absolutamente todo. Un whisky es whisky por el 70% de la fuerza que le puede dar la barriga a ese líquido. En el caso de Glenroces, algo que lo hace también diferente al resto de whisky del mercado, es que la maduración se lleva a cabo en madera de roble español. ¿Vale? ¿Qué recus robo se llama este roble español? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Se han esteseado ya? ¿Sí? Para ir ya tan tranquilitos por ahí. Vosotros, desde luego, con solo con olerlo, ya os habéis quedado tranquilitos, tranquilitos. Por favor. Auténtico destilado. ¿Es te lo juro, hombre? ¿Es te lo juro? Porque yo, cada vez que lo huelo, huele tan bien que me invita a darle un trago, pero son 68 grados y hasta que, bueno, bueno, me voy a esperar. La madera no es todo para nosotros. Como os decía, un whisky es whisky gracias a ese roble. El 2% de las destilerías de Escocia utilizamos barriga española, Glenroces, Marjana, Highland Park y un par de destilerías más. Es roble español, Kercu Robu, roble rojo, crecido desde Galicia hasta País Vasco, del norte de España, ¿vale? Este roble español lo que hacemos es envinarlo en oloroso seco de González Díaz durante 29 días, ¿vale? Esto hace que ese roble adquiera unas notas, unos aromas y unos sabores que le van a transmitir al whisky unos puntos ajerezados que hace que luego se diferencien en el resto de los whisky. Entonces, yo voy a ir empezando a... o le voy a pedir a mi compañero que vaya sirviendo mejor, ya que tengo mi compañero que trabaje. Las barricas son nuevas, ¿no supongo? Pues se utilizan solamente una vez o las aprovecháis más. Las aprovechamos más. Las barricas tienen en torno a los 70 años de vida. Nos da tiempo en esos 70 años como para usarla dos, tres veces, ¿vale? Hacemos whisky. Las barricas las usamos para hacer dos, tres whisky. Todo por encima de 40 grados. Pues la primera sensación va a ser... ¡Qué fuerte es esto! No me gusta nada. ¡Qué olor! ¡Qué horror! Vale. Son sensaciones falsas. Eso no es cierto, ¿vale? Esto es una auténtica maravilla que lo único que hay que dejar de hacer es respirar. Dejar que respire. ¿Qué es lo que hacen en Escocia? Porque son conscientes de estas sensaciones. En Escocia te ponen unos vasos muy parecidos a estos. Estos son catavinos, te permiten enlacar perfectamente. Y al lado te ponen unas jarras con agua y unas pepitas, o sea, unas pepitas, unas pipetas. Para que añadas un poquitito de agua rompas la tensión superficial, esa nube de alcohol se evapora y entonces ya tranquilamente puedes meter la nariz en la copa sin miedo a abrasar de la militaria. ¿Vale? Como os habéis todos tan lanzados, digo, espérate, que lo mismo aquí ocurre a lo que vamos a hacer. Así que si queréis, aquí hay un poquito de agua, echaros el que quiera unas gotitas. Que no le echáis agua. Os recomiendo entonces que lo probáis, lo aireéis, ¿vale? Para evitar que esa nube de alcohol se quede en la copa. ¿Una vez? ¿Tengo otra pechita? ¿Tengo otra pechita de agua? ¿Tengo otra pechita de agua? ¡Ay, ay, ay! ¿Tengo otra pechita de agua? ¿Tengo otra pechita de agua? Una vez que ya hemos hecho que la nube de alcohol se vaya, entonces ya sí que sí, metemos la nariz en la copa todo lo que vuestra nariz os permita, ¿vale? Esto no es un vino, no somos tan delicados, esto de los aromas, primera aproximación, acercaros la copa suavemente, esto en Escocia no existe, ¿vale? En Escocia es todo lo que te entra, hasta que te toque el tabique con el vaso, todo lo que puedas. Pero no lo voy a meter dentro. Mételo. Sin miedo. Mételo sin miedo. Y abrís la boca al mismo tiempo, respiráis al mismo tiempo. ¿Para qué? Y no huele ni la mitad de los aromas que si abres la boca. Cambia muchísimo. Es muchísimo más intenso si saboreas la retronasa. ¿Vale? Cambia mucho, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, sí. Unas notas a humo. Glen Roces no utiliza el humo por ningún lado. Así que, humo en nariz, nunca. Glen Roces no es ahumado, ¿vale? Sí tiene la potencia tostada de la madera. Sí, sí. ¿Qué es el humo? Sí. ¿Eh? ¿Cómo lo es? Con fuentes de calor seco. Tostamos, malteamos con fuentes de calor seco evitando que la malta adquiera tonos a humo. Así, cuando tú llevas el whisky en la vida, no te huele aún. Pero sí se nota el estado de la barrica. ¿Qué más aromas son fácilmente perceptibles en este primer whisky? Es el A3C, que es el más básico de la gama de flores. En los cítricos y las flores, ¿sale? Ese alambique tan alto, y al estar en el Speyside, hace que seamos un whisky muy fácil de beber. Y por lo tanto, las flores y los cítricos tienen que estar perfectamente perfectibles en esta copa. Cuando hablamos de flores, no hablamos de rosas rojas, ¿vale? No seáis tan románticos, no penséis en un ramo de rosas. Pensad en camomila, pensad en flor de campo y los aromas a campo que te dan ese punto de flores. ¿Sí lo sacáis o no? Más o menos, ¿no? Pero como os cuesta, os vamos a beber. Para que les roces, una vez que lo hayáis probado, si sois bebedores de whisky, os va a resultar súper sencillo de beber. Es un whisky con el que apoyamos muchísimo el mundo de la coctelería. ¿Por qué? Por ser uno de los más versátiles del mercado. Habéis visto que no tiene humo, tiene un punto cítrico, un punto floral. Y esto te permite combinaciones mil. Desde un cóctel clásico con ginger ale, a un whisky sour, a un old fashion, a múltiples recetas de coctelería que a vosotros no se os pudiese ocurrir. De hecho, con Glen Rosses estamos con un proyecto de añejamiento de cócteles en barril. O sea, estamos muy en pro de la coctelería y de acercar el consumo del whisky a las nuevas generaciones. Que la gente nueva, los nuevos bebedores parece que se resisten a querer enamorarse a un lugar de este lado o a esa. En ninguna de nuestras etiquetas veáis cuántos años tiene el whisky. ¿Por qué? Porque tratamos a las barricas de forma independiente. Es decir, tal cual empiezan los vinos en las bodegas, así hacemos nosotros el whisky. Hasta que la barrica no ha madurado, no lo vamos a embotellar. ¿Vale? Esto hace que tengamos whisky de añada, como es el que acabamos de pasaros, este es el año del 98, y whiskies, coupage, melange, mezclas de distintas añadas de la casa. El Cell & Reserve es una selección de distintas añadas de la casa. ¿Vale? Por eso este whisky era el más versátil, el más fácil de beber. Este segundo, que si me echas un poquito por fin, me castiga a mi compañero, me castiga. ¿Maltrata? En este segundo whisky estamos hablando de una añada en particular. Estamos hablando del año del 98, ¿vale? El año del 98, si veis, es más oscuro que el primer whisky que os hemos pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la cebada ha sido mejor, peor. No, nada que ver con la cebada. Es la madera. La madera de estañada evolucionó de una forma distinta, evolucionó de una forma diferente, aportándole, como podéis ver en copa, muchas más notas ajedejadas y de barrica. Fijaros, si es potente la madera, probad a hacer esto, hacedlo. Mojáis un poco el dedo, lo pasáis sobre la superficie de la mano, el alcohol se evapora, las notas voláciles se evaporan y sobre la piel se os quedan impregnadas las notas más intensas, más pesadas, que son la madera. Si lleváis la piel a la nariz, vais a ver que huele a barrica, huele a roble, es como si estuvieseis dentro de una bodega o dentro de una barrica. Es absolutamente otro ácido. No huele a whisky, huele a madera. Estos son aromas que se utilizan mucho en los perfumes masculinos. Huele muy bien, ¿verdad? Huele muy bien, ¿verdad?